Nasi olor a culo Puedo cerrar a cola pedazo de mogolico importante en la concha de tu tira Nasi toca bulto Nasi toca nena Bulto de tu vieja Bulto de tu vieja Bulto de tu vieja Como hay bulto de la vieja? La boca solo llamaba bulto? Y vos que yo toco yo te Por Donde concha esta? Los terroristas Hola 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 saludo 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 Yo te conozco Ahi esta prende un poquito de luces para que me ponga la camara para hacer a persona Andar al baño, andar al baño, andar a la ducha Entra a la ducha Veni aca veni, entra Ya toco la computadora Que hace el mogolico de mierda sali ah, dejate un toque la concha de tu madre se salto la térmica en la casa si me podes sacar de acá la concha puta de tu madre me quedé bugeado bueno chicos, acuerdan que les había comentado sobre una señorita que me gustaba chicos no, no si, la de gimnasio, la de gimnasio he terminado todo con un final triste chicos he terminado con un final triste cabrón, te lo canto? jajajajajajajaja aca mogurico, veni acá aca сорia apaganase che, para que se querés un trauma conmigo boludo que te hice, le puse un hitshot oteomio y le puse un trauma boludo ooooh, por que oí a dos mi mami está en mi pieza chicos traten de no decir malas palabras punto pará, escuchame, no me maten, no me maten, por favor no me maten No sé que no soy buena vez a la persona Vení cuchillito, vení cuchillito, vení cuchillito No, no, no me pares, no me pares Aparte me hizo un corte re facha que una de dos Me queda re fachero, parezco un chorro Mi mamá te hizo un pepacino, ¿eh? Dale, la puta que te parió Ojalá te mueras vos en un choque Jugar, eh, boludo, quiero jugar No vine a pasar la mano, que vino, mamá Dale, re divino, la concha de tu madre Le doy 0-1 Dale, dale, que yo puedo ayudar a mi equipo ¡Fackealo! ¡Fackealo! ¡Vamos un arma! ¡Vamos un arma! ¡La concha! ¡Fackealo! ¡Fackealo! ¡Ganan los terroristas! ¡Vada! ¡Vada! Vení con cuchillito, vení con cuchillito Vení con cuchillito, vení con cuchillito Vení con cuchillito, vení ahí Ahí está, cuchillito Ahí está el cuchillito ¡Ahí está el cuchillito! Peroturas Hola, estoy mandando saludos desde Oklahoma, espero que estén bien, ¿quién es el mogolico que me está aquí a...? Dale, la concha de tu madre, la concha de tu vida. Nada, nada, uno está quedado. Ay, no llegué. No llegué, boludo. No, para el hogar también, para el hogar. Bueno, a callar, boludo, por lo menos lo aguanté. Paraguayo tenía que ser este Nashio. Ah, no te acabe. Dale, Nashio, Nashio era el mejor del mundo. Dale, Nashio, no era que era mejor que Marteloff, que eso era lo otro, a mí. Eh, apagá, pilotudito de mierda, no problema tenés. Cargado, Niño, con la concha de Tsukime, apagá y jugá. Elegio homobólico, que le harto. Dice ro, me tiraste arriba, dijiste cara de el hogar del mundo. Ah, pelotudo, apagá. Elegio homobólico, el fučido de mierda. Que le harto. No te de joder Y jugá, jugá calladito CALLADITO JUGÁ CALLADITO No, no, yo te doy un niño Pa' nada, con tu madre Tienes como bonito Vos ya hace tarde, ya hace tarde, apagá No, me caigo a pedazos Ah, sos buenísimo Saiko Sos buenísimo Sos buenísimo Saiko, bolos No, no, dale gangüismo Dijiste que eras el mejor del mundo Dijiste que eras el mejor del mundo ¿Mejor del mundo? ¿Cuándo dije eso, hermano? ¿Dónde? ¿Qué mundo me vi? ¿Pensá que yo dije eso, hermano? Ayer le volví a dar una cuenta, pero fuimos Enrique y Julio, bolos, ¿no te acordás? Mira, hermano, ¿qué mejor del mundo me querás? Y se ríe, el hijo de puta Apagá, bestia Buah, venáche Hola, 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 hola Apagá, bestia, dije apagá Tordo de mierda